saludos a todos amigos les doy la bienvenida al canal OGOA bueno hoy estaré mostrando los muñequitos de Marvel estos son de la generación más antiguo de 1986 los juguetes que bueno se crearon en 1986 y llegaron aquí en 1999 casi a los años de 2000 aquí podemos ver el primer Iron Man bueno es uno de los Iron Man uno de los productivos Iron Man que llegaron acá a Bolivia el cual tenía igual armadura quien se situó sus piezas incluso su arma y desaparecieron se fueron perdidos con el tiempo aquí estaba uno de los villanos el que mandaba serruchos si muchos recuerdan le damos la vuelta de aquí y lanzaba sus serruchos y sus serruchos venían aquí bueno estos otros de los enemigos de Iron Man este es el que congelaba no me acuerdo el nombre pero ya pasó hace mucho tiempo en aquí es uno de los aliados este no sé si es este era un arquero la verdad no me acuerdo el nombre y bueno en aquí para terminar tenemos a spider-man con el brazo está junto de convertirse lo que se convierte en y el venón y el venón y el venón queda con sus brazos grandes sus garras su lengua bueno y aquí está aquí al otro lado tenemos a Octavio Octopus sus brazos pintados este muñequito tiene su fecha y año y 1995 1995 y lo pueden observar y eso sería el vídeo de hoy bueno yo me despido chao